Hola, bienvenido, soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a reciclar esta botella y la vamos a convertir en un precioso regalo. ¿Quieres verlo? Pues quédate a ver el vídeo. Lo primero que voy a hacer es pintar la botella con gesso o imprimación. Como ya sabéis, el gesso es una imprimación que nos permite aplicar cualquier tipo de pintura o producto sobre el cristal. Pintaremos la botella entera y la vamos a dejar secar. Para decorar el tapón vamos a utilizar porcelana fría o pasta tipo polimérica que tenéis la receta de cómo se hace en mi canal. Esta receta es de mi amiga Lola Temprado, es muy fácil y muy económica. Podéis hacerla en casa sin ningún problema. Os dejo el enlace arriba en la esquina de la pantalla al vídeo de cómo se hace esta pasta. Como veis he cubierto casi todo el tapón con esta pasta y ahora con un cúter o con una espátula vamos a quitarle la punta. Después lo vamos a ir modificando y suavizando todas las grietas y todas las arrugas que tenga. Y teniendo en cuenta que la parte de arriba del tapón va a ser mucho más ancha, la parte de abajo va a ser más finita. Ahora, si habéis utilizado la misma pasta que yo, para quitar las grietas y alisarlas podéis utilizar crema de las manos. Ya tengo el tapón completamente alisado, no le queda ninguna grieta y ahora con la parte de atrás de un palito le voy a hacer unos puntitos. Hecho esto, dejaremos secar nuestro tapón. Con un molde y la misma pasta que hemos utilizado para decorar el tapón, vamos a hacer unos adornos para decorar también la botella. Podéis utilizar el molde que tengáis, el que os guste, no tenéis por qué comprar uno especial. De todos modos, yo os dejaré el enlace a donde yo he comprado este molde por si queréis utilizar este mismo molde. Ya tengo hecha la decoración y ahora la voy a pegar con cola blanca en el cuerpo de la botella. Como me sobra uno, lo pongo aquí arriba. ¿Qué os parece? Os debe quedar algo así. Ya se ha secado la porcelana fría. Fijaros, el tapón y los apliques que había pegado en la botella también se han secado. Ahora, el siguiente paso será aplicar una capa de pintura a la tiza en color negro en la parte superior de la botella. Es decir, desde los adornos hacia arriba. Es muy importante que metas el pincel y quede en todos los rincones muy bien pintados con el negro. Os debe quedar algo así. Una vez pintado, lo dejamos secar. De la misma forma, también vamos a pintar el tapón. He hecho un rosetón de porcelana fría y lo he cortado por la mitad para tapar unas letras que tiene, estas letras que tiene la botella en la parte de abajo y con este rosetón partido por la mitad lo voy a tapar. Voy a tapar esas letras. Voy a pegarla, como he hecho con la parte de arriba, con los adornos. Las voy a pegar con cola blanca de carpintero. Ya se ha secado la figura de porcelana fría. Y ahora, el siguiente paso será pintar la parte de abajo de la botella con pintura a la tiza en color blanco. También puedes hacerlo con pintura acrílica de color blanco. Ya tenemos una base completamente blanca. Y ahora vamos a aplicar el color. Yo he elegido este color, que es un rosa tirando a melocotón. Y con este color voy a pintar toda la parte que hemos pintado en blanco. Incluyendo el aplique que he puesto en la parte de abajo de la botella. Y con la misma pintura y la técnica del pincel seco voy a decorar el tapón. La técnica del pincel seco consiste en mojar el pincel en muy poquita pintura. Y pasarla por encima del relieve sin hacer incisión en las partes profundas. Pasándola muy suavemente por la superficie. De esta forma vamos a decorar el tapón. Y también haremos lo mismo en el cuerpo de la botella. Muy poquita pintura la vamos a pasar por los relieves y por las zonas negras. De esta forma vamos a realzar el relieve y las zonas más oscuras. Para el decoupage vamos a utilizar esta servilleta. Como veis tiene el fondo negro, así que va a ser muy fácil de integrar sobre el fondo rosa que hemos pintado en la botella. Con un pincel y un poquito de agua voy a ir recortando para que el corte no sea uniforme. Por la zona que voy humedeciendo voy a ir rompiendo y así va a ser mucho más fácil. Por supuesto quitamos las dos capas blancas de detrás de la servilleta y nos quedamos con la capa decorada. Como siempre os dejaré el enlace a todos los materiales que utilizo en la cajita de información del vídeo, así como un código de descuento para que vuestras compras os salgan un poquito más económicas. Ya tengo recortada la servilleta y para el decoupage vamos a utilizar pegamento mate. Coloco la servilleta en el sitio donde va a ir ubicada y ahora con el pegamento voy a ir aplicándolo por encima de la servilleta, desde el centro del dibujo hacia afuera, con pinceladas largas cargadas de pegamento. De esta forma voy a ir decorando la botella, pego la servilleta y en la parte de atrás voy a pegar también otro trocito de servilleta, de la forma que estáis viendo la imagen, pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera con un pincel ancho y plano, eso es muy importante. Ya se ha secado el decoupage, como veis fijaros que bonito está quedando y ahora para dar un toque metálico y de brillo vamos a aplicar esta pátina de color blanco. Es metalizado, si no tenéis este producto podéis utilizar pintura acrílica de color plateado. La voy a aplicar con el dedo por todos los relieves. Ya tengo la botella casi terminada y como toque final aplicaré una capa de barniz satinado. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado, como siempre espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el trabajo en tus redes sociales para que este canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo, así como un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. Y así me despido, un besito y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!